Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. Muchas gracias a su gerente, la señora Nora Castillo, por el asesoramiento. El arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Damos una vuelta de página y le contamos que desde el Rotary Club Río Paraná se realizan muchísimas actividades. Como siempre, nuestro Rotary Club Río Paraná, verdaderamente hacemos actividad para la comunidad y no solo para la comunidad, sino también a nivel social, a nivel nacional e internacional. La verdad que la gente tendría que conocer un poquito lo que es Rotary. Sintetizando en tres palabras, es el servicio a la comunidad. En este caso, organizamos un té benéfico para la Fundación JITAM, donde hemos pasado una velada realmente viendo espectáculos, comentando un poco el trabajo, algunas exposiciones. Y una tarde muy agradable, pasamos con toda esta gente y continuamos trabajando de esa manera. Ahora tenemos un futuro evento, que es un salón Rotary, justamente un concurso para los aficionados y los estudiantes de pintura, todo lo que sea artesanía, que van a ser premiados. Hace como 30 años que hacemos este concurso, Roxana. Y bueno, como en este momento, en este año, me toca presidir el club. Estoy muy abocado a todo este tema. Que incluye también campañas de salud. Campañas de salud, por supuesto. No sé si sabían que el Rotary Club Internacional es el que está erradicando la poliomielitis en todo el mundo. Esa es nuestra misión ahora, que falta muy poquito para terminar de erradicar la polio, gracias a Dios. Y justamente ahora, el 15, tenemos la visita de la gobernadora de nuestro distrito, que es el distrito 45-48, de la doctora Petrovich. Viene justamente a ver, asesorar y a traer sus proyectos para acá, para nuestra provincia. ¿Cómo te sentís vos ejerciendo esta titularidad? Muy bien, muy bien, Roxana. Porque yo siempre digo que lo mío es el servicio a la comunidad. Me gusta estar con la comunidad, dar una mano, ayudar. Es lo que más me gusta, así que estoy realmente muy a gusto conmigo. Gracias, Alfredo. Gracias y felicitaciones por el trabajo. Gracias a ustedes por participar y por colaborar con el Rotary Club. Gracias. 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 Gracias.